Nosotros somos editores textiles, pero lo que intentamos hacer es crear espacios que sean hogares. Nuestro bagaje está cosido a las telas. El Made in Spain da la sensación de garantía de calidad y garantía de algo que está bien hecho, que está estudiado, que esto es interesantísimo y está en plena evolución. Nació en el año 1945 en Barcelona y la fundó nuestro abuelo en una tienda que todavía tenemos, que está en la calle Rambla, Cataluña 97. Había trabajado en una empresa textil y llegó un momento que quiso tener su propia tienda. Después ha estado nuestro padre y en este momento estamos en la tercera generación, que de seis hermanos somos cinco que trabajamos todos aquí en el negocio. Era un momento muy difícil porque era justo después de la guerra, la situación española era complicada, no había prácticamente materia prima de nada, las cosas escaseaban y se dio cuenta que había una necesidad de textil y de elementos para decoración. No se vendía como se vendía ahora por metraje, se vendía por piezas. La gente, como había tal escasez que compraban piezas enteras de tejido, no había calefacción, hacía bastante frío dentro de la tienda, no había mucha variedad. Había sota caballo y rey, traían lo que podían y de dónde venía. Mi padre ya fue la persona que hizo crecer el negocio. Era ingeniero de textil, se instaló ya en Madrid, montó la primera tienda en la calle Recoletos. Tenía mucho contacto con gente del mundo del diseño, artistas, la tienda estaba al lado del Café Gijón y él iba muchas tardes allí, conocía gente, hablaba con unos y con otros y ese vínculo del mundo de la cultura y del arte le fue impresionando y a raíz de eso la empresa fue creciendo. Montó tiendas en todas las ciudades importantes que había en aquel momento. Desde pequeños hemos vivido este mundo, nos ha encantado. Íbamos a ferias internacionales con mi padre, le acompañábamos. Nos inculcó desde pequeños el mundo del arte, del diseño, de la decoración. Era una cosa divertida, que no nos parecía un trabajo en el fondo. Nadie nos obligó a hacer, sino que nos fuimos empapando de ese mundo y que poco a poco fuimos aportando después lo que hemos estudiado. Hemos hecho los aviones de Iberia, los asientos de los barcos de Transmediterránea, luego hoteles fantásticos, organismos oficiales, la casa de los príncipes que eran Juan Carlos y Sofía en su momento, hemos hecho la del Rey Felipe, el Congreso de los Diputados, teatros como puede ser el María Guerrero, cosas como muy bonitas. Antes la gente mantenía las cosas durante toda una vida, en este momento no es así. También la gente ahora ve muchas cosas, le gustan las tendencias, le gusta ver lo que está en el mercado. Aquí ha habido un fenómeno importante, que fue Ikea en su momento. La gente empezó a valorar lo que es la decoración de las casas. Nosotros tenemos gente joven que se interesa por el diseño y la decoración. Y es desde el principio, cuando se compra un piso, ya está pensando lo que va a decorar y cómo lo va a poner. No es como antes, que comprabas los muebles del comedor y se compraban los muebles del salón, y eso era hasta que sus hijos se casaban y mantenían todo en esa situación. La gente que se atreve es porque tiene un interiorista o alguien que le está asesorando y le está ayudando. Lo que nosotros empezamos vendiendo y que se vendía estupendamente, pues eran las telas tipo damascos, los tejidos clásicos, digamos, las verduras, los gobelinos, ese tipo de tejidos. Los terciopelos, por ejemplo, y los terciopelos siguen estando súper de moda y de hecho ahora es el tejido sofisticado y por autonomía el más elegante. Las colecciones tropicales, todas las flores, toda la época vintage. Nosotros creamos colecciones propias. Normalmente hacemos dos o tres colecciones en el año y se suelen presentar en enero, que es cuando se empiezan las ferias, y luego a lo mejor hacemos una más pequeña en septiembre. Nos gusta mucho contactar con diseñadores, tanto jóvenes como gente ya preparada que ha llevado muchos años y que han colaborado con nosotros en colecciones. Nosotros representamos marcas extranjeras en España, marcas que son exclusivas, internacionales. Estamos muy pendientes de las tendencias, de lo que se va a pedir, lo que se mueve. Que pensemos en el color. Y de hecho en la tienda cuando entras hay siempre una sección de telas lisas, de distintas gamas de colores. Y es porque muchas veces no tienes muy claro lo que quieres, pero sí que sabes cómo te gustaría tenerlo o qué color es el que te gusta a ti. Y sobre esa base ya empiezas a buscar todo el resto. Y luego que elijas cosas que te gusten y que seas atrevido. Hay que buscar algo que te defina. Va a ayudar a que cuando llegues a casa que lo sientas tuyo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!